Bienvenidos a un nuevo video y este video es un video muy esperado por muchos porque por fin está de vuelta el Point Air en la tienda oficial de Mercado Pago. En la descripción de este video y en el comentario fijado les voy a dejar un enlace para que vengan directamente aquí a la página oficial de Mercado Pago. Esta es la página oficial y ¿por qué les dejo ese enlace? Porque ese enlace les va a dar descuentos del 57% a la hora de comprar sus terminales. Pero lo importante de este video es ver que ya está de nuevo disponible, o sea, ya lo pueden comprar otra vez, ya el Point Air, ya pueden comprar nuevamente el Point Air en la página oficial de Mercado Pago por $1,299 pesos. O sea, es un precio increíble. Si vienen desde el enlace que yo les dejo en la descripción van a encontrarlo a este precio. Obviamente si ustedes buscan en Google les va a aparecer el precio oficial que es de $2,999, pero si vienen desde ese enlace les va a quedar en $1,299. Muchas personas me habían preguntado el por qué no se podía comprar el Point Air, no el por qué no estaba disponible, el por qué cuando entraban a esta página solamente estaba el Point Blue y el Point Smart. Y eso fue porque se agotó, porque en el Hot Sale se vendió en $800 pesos, o sea, solamente lo estaban vendiendo en $800 pesos. Cuando pusieron ese precio, yo hice un video, ustedes pueden buscar ese video que yo hice cuando fue el Hot Sale. Les dije, aprovechen, ahorita está en $800 pesos el Point Air y bueno, se acabó el Point Air. Muchísimas personas lo compraron de diferentes lados, compraban ese Point Air porque estaba en $800 pesos y se acabó, se agotó. Ahorita ya está de nuevo de vuelta. Ese precio de $800 pesos no va a estar nuevamente disponible, o sea, ya se los puedo asegurar desde ahorita que no va a volver a estar ese precio. Así que yo les recomiendo que lo compren a este precio si es que les interesa el Point Air, porque es el precio más económico que van a encontrar. No lo van a encontrar un precio más bajo vendido directamente por Mercado Pago, o sea, vendido por la página oficial. Aquí además, si ustedes vienen desde el enlace que les dejo en la descripción, van a ver que hay otros descuentos. Por ejemplo, el Point Blue está en $179 pesos y el Point Smart está en $1,899 pesos. Los precios más bajos del mercado y con la ventaja de que son directamente vendidos por Mercado Pago, por la página oficial. ¿Cómo pueden comprar ustedes su terminal Point Air, o Point Blue, o Point Smart? Bueno, lo único que van a hacer es que le van a dar aquí a donde dice Comprar. Y si ustedes tienen una cuenta de Mercado Libro o de Mercado Pago, pues van a ingresarlo. Si ya tienen su cuenta, le dan aquí Ingresar con mi cuenta, les va a pedir su correo y contraseña de su cuenta de Mercado Libro o de Mercado Pago. Si ustedes no tienen cuenta de Mercado Libro o de Mercado Pago, que deberían tener una, pero no es necesario para comprarlo, porque lo pueden comprar, pueden hacer su cuenta después, le van a dar aquí a Continuar sin registrarme. Les va a pedir un correo, ustedes van a poner aquí un correo, este correo yo lo voy a poner así, es inventado, le van a dar a Continuar. Y aquí ya les va a aparecer las siguientes opciones, va a decir, ¿Quieres recibir una tarjeta de débito y crédito de Mercado Pago sin tarifa ni anualidad? Tú le vas a dar aquí, que sí, agregar tarjeta. Esto es gratis, o sea, la puedes agregar, le vas a dar aquí, agregar tarjeta. O si no la quieres, le vas a poner aquí, ahora no. Y ahí ya te vas a fijar aquí, que diga Producto, Point Air, aquí como lo puedes ver. Si les aparece otro producto, por ejemplo el Point Blue o el Point Smart, simplemente se regresan y vuelven a darle a comprar. Luego como que se ataranta la página, pero esperan a que les aparezca Point Air. Ya una vez ustedes pueden ver aquí Point Air, este es el precio oficial del Point Air. Ustedes saben que vale $2,999 pesos, tarjeta de Mercado Pago Gratis. El descuento que yo les doy, porque ustedes vayan desde el enlace que les dejo en la descripción de este video, y el envío, que no importa en qué parte de la República Mexicana vivas, va a ser gratis, y ya les va a aparecer el precio de $1,999 pesos. Y eso es todo, ya le vas a dar aquí, agregar tarjeta, y listo. Ya puedes comprar, bueno, le vas a dar aquí, agregar tarjeta, y ya te va a aparecer la opción para que vayas a pagar lo que es tu Point Air, ¿no? Para que realices el pago. Le vas a dar, por ejemplo, si tú pones que ahora no, no te van a enviar esa tarjeta. Yo le recomiendo que sí la activen, porque ustedes la necesitan. Si ustedes quieren, por ejemplo, ir a gastar algo con los ingresos que tienen de su tienda, o cualquier cosa, no simplemente le van a dar aquí, agregar tarjeta, listo. Ya van a poner aquí lo que es su nombre y apellido, su código postal, su dirección, las referencias. Por ejemplo, si ustedes viven al lado de una tienda, pues ponen, mi casa es color verde y está al lado de una tienda, al lado de una pelería. Cualquier información que les ayude a la gente de Mercado Libre a entregar su producto, a llegar a su domicilio, van a poner su teléfono de contacto para que se comuniquen con ustedes cuándo les vayan a entregar su producto. Y aquí nuevamente verifican los precios, le van a dar a continuar y listo. Ya van a tener la opción de pago, ya van a poder pagarlo y ya van a tener su Point Air. Nuevamente les recuerdo, el Point Air no se sabe cuánto tiempo va a estar disponible porque es el dispositivo más vendido. O sea que si lo necesitan, yo les recomiendo que lo compren ahora. Es la opción que yo siempre he recomendado más. Aunque si tú quieres tener una mejor, quieres imprimir en tickets en papel, pues obviamente es el Point Smart. Tengo muchos videos sobre el Point Smart, tengo muchos videos sobre el Point Blue y ahorita ya está disponible nuevamente el Point Air. Espero, espero les sirve este video y nos vemos hasta la próxima. Bye.